Bienvenidos al canal de Vendendos México, yo soy Renan Ribeiro, creador aquí del canal. Este es el episodio número 38 de la serie como yo invierto. Aquí es el espacio donde yo comparto el portafolio de inversión que yo tengo en la bolsa de valores. Todo lo que yo explico intento compartir en los otros vídeos aquí en youtube, también en las redes sociales, también dentro de más dividendos yo pongo en práctica aquí dentro de mi portafolio. En cada episodio yo comparto los dividendos que estoy recibiendo en cada mes, también comparto mi rendimiento en comparación con otros dos índices y también comparto los movimientos que he hecho en el portafolio durante cada mes y cómo quedó entonces mi portafolio al final de cada período. La intención siempre es incentivar a cada uno de ustedes y mostrar que es posible construir un portafolio generador de ingresos pasivos dentro de la bolsa de valores. Voy a empezar compartiendo aquí en pantalla porque vamos a ver los dividendos recibidos. Aún estamos poniéndonos al corriente en relación a los episodios porque yo me quedé un poco atrasado en la elaboración de los episodios, pero vamos aquí con el mes de febrero porque este es referente al episodio número 38. Recién completamos entonces tres años con los episodios desde el mes de febrero, desde el mes de enero del año 2021. Entonces en el mes de diciembre completaron tres años completos y ahora estamos empezando la cuarta temporada si digamos el cuarto año de los episodios de cómo yo invierto. En el mes de febrero tuvimos un recebimiento total neto de 1.316.63. Esto se divide entre tres empresas. Fueron 66.53 de Fibra Monterrey, 667.04 de Fibra Nova y 583.06 de Fibra 1. Yo siempre hago la comparación entre los meses de cada año. Entonces por ejemplo yo tengo aquí abajo a la izquierda el monto que comenté en este mes de febrero de 2004 y aquí la comparación también con los otros años. Hasta el mes de febrero había sido un recebimiento de 1.429.82 en comparación con 1.936 de 2023 y de 1.280.81 en 2021. El promedio al mes hasta entonces fue de 714.91 a cada mes. Vamos a ver ahora los rendimientos. Yo tengo aquí en el mes de febrero considerando para mi portafolio un rendimiento de 3.84%, para el IPC México un rendimiento de menos 3.34% y para el índice de fibras un rendimiento de 5.27%. Considerando para todo el año mi rendimiento entonces hasta el mes de febrero fue de 6.37%, el índice IPC de menos 3.35% y el índice de fibras con un rendimiento de 1.73% y considerando desde el inicio de la serie como yo invierto, mi portafolio tiene un rendimiento de 33.03%, el IPC 39.01% y el índice de fibras 53.15%. También cuando termine el año lo que voy a empezar a hacer es una comparación en relación a los dividendos, porque para mí lo principal dentro de esta estrategia es que los dividendos vayan aumentando. Pero no me gusta sólo comparar los dividendos porque hay malas empresas que pagan dividendos, entonces si yo estoy invertiendo una mala empresa que paga dividendos al final para el largo plazo de mi portafolio yo creo que puede no ser positivo porque si la empresa está pagando dividendos pero no aumenta ese dividendo, incluso lo disminuye y al mismo tiempo con el tiempo el precio de esa acción va bajando, entonces significa que el patrimonio que yo tengo invertido en esa acción puede ir bajando con el tiempo en el caso de algunas empresas que sólo pagan dividendos pero no tienen un buen rendimiento, entonces por eso que comparo los dividendos que voy a empezar a comparar también con los dividendos con el aumento de los dividendos de los índices y aparte también me gusta comparar el rendimiento neto que es la plusvalía en el mes y con el paso de los años con el rendimiento también de mi portafolio. La plusvalía es el rendimiento, la plusvalía más los dividendos recibidos. Me gusta hacer las dos comparaciones tanto en términos de dividendos cuanto en la plusvalía no el retorno total porque yo creo que aquí queda más exacta la comparación y vamos ahora a la plataforma de GBM porque allá vamos a ver los movimientos del mes de febrero, aquí en el histórico de transacciones vamos a ver todos los movimientos, siempre hay aquí algunos movimientos de fondos de inversión que no es muy relevante yo sólo los utilizo para mantener dinero disponible mientras no compro ninguna empresa, entonces es una opción que me gusta bastante para utilizar, me gusta siempre mantener el dinero que tengo en la bolsa de valores siempre aquí dentro del portafolio no me gusta estar quitando el dinero después poniendo regresando el dinero otra vez, siempre el dinero que yo tengo para invertir en mi cuenta de inversión en la bolsa de valores me gusta siempre tenerlo en esa cuenta de manera específica, entonces no me gusta estar haciendo muchos movimientos de retirar dinero y regresar ese dinero otra vez. Aquí vamos a tener movimientos de los dividendos que recibimos, por ejemplo en el día 7 recibimos el dividendo de fibra 1, eso también ya vimos antes, vamos a tener aquí los dividendos de Fibra Nova y Fibra Monterrey pero ya al final del mes de febrero en el día 26 y también en el día 27, vamos aquí a la otra página, en el día 28 un depósito, también tenemos en el día 28 también compra de Bambarrío 15 títulos a 61.54, me gusta mucho los fundamentales de Bambarrío y estaba cotizando a un nivel atractivo mirando principalmente algunos indicadores como precio utilidad y también su build. También tenemos en ese mismo día compra de GAP, 3 títulos a 252.84. Los grupos aeroportuarios tienen una característica que son muy volátiles, entonces tienen a veces barras que son muy fuertes y podemos aprovechar algunas de esas barras para hacer más compras que es lo que normalmente suelo hacer con ese giro de empresa. Aquí también tenemos 6 títulos comprados de OMA a 148.55, 20 títulos de Vesta a 58.29 y más recibimientos de pagos de Fibra Monterrey en el día 29, vamos aquí a la última página. Aquí vamos a tener otro pago más de Fibra Monterrey que hizo dos pagos en febrero porque después se quedó más tiempo sin hacer pagos y también otros dos títulos de OMA comprados a 148.07. El portafolio al final del mes de febrero quedó con un monto de 385.404.91. Me gusta ver el sector que estoy más expuesto, en este caso el sector financiero con un poco más de 31%, después transmisión de energía con casi 30% y la parte de fibras principalmente la parte industrial un poco más de 27% o con casi 27% siendo más exacto 26.47. Las mayores empresas en porcentaje en el portafolio ProFuturo con 23.16%, Fibra CFE con casi 30%, también Fibra 1 con casi 11% y Fibra Nova con 9.4%. Y las empresas con mayor plusvalía tenemos Fibra Nova con poco más de 100%, también tenemos ProFuturo 73%, también tenemos Fragua con casi 98% y Fibra 1 con casi 57%. Al momento de hacer compras siempre me gusta ver cuál empresa puede ser más atractiva de acuerdo al nivel que está cotizando ahora. Entonces me gusta ver indicadores como el WILD actual en comparación con el WILD histórico. También me gusta ver su nivel de precio de utilidad actual en comparación con su histórico. Intento identificar algunas empresas que podrían ser más atractivas al momento de realizar compras porque el precio importa bastante. Entonces cuanto más bajo compro una acción, mayor es el WILD que yo puedo recibir desde el primer año. Lo que también me gusta ver es cuando estas empresas que yo estoy comprando ahora me van a pagar dividendos porque eso es un criterio importante. Entonces también tengo preferencia por comprar empresas que están próximas a realizar sus pagos. Y eso sería todo. En los siguientes episodios vamos a continuar con las actualizaciones del portafolio hasta que ya estemos del corriente con los episodios de la serie Como yo invierto. Si te gustó este video puedes contribuir aquí con un like y también suscribirte en el canal. En las redes sociales ustedes me pueden encontrar como Dividendos México. Nos vemos en los siguientes videos y un abrazo. ¡Suscríbete!